El intercambio cognitivo resulta siempre provechoso en función de perfeccionar cualquier labor. Así sucedió durante la jornada científica de la Fiscalía General en Granma correspondiente a 2019. En tiempos donde la legalidad también es diana de agresiones hacia nuestro país, los profesionales de ese órgano provocan la reflexión y el conocimiento. Dedicado esta vez a los más jóvenes, la CID abordó temas como los retos de la actuación fiscal, el proceso penal con una visión desde la nueva Constitución cubana, los derechos y atención de los ciudadanos, la protección de las familias y la comunicación. El espacio devino momento oportuno para rechazar la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton. Como joven estoy a toro con los principios de nuestra revolución, un no a la ley Helms-Burton y como fiscal tenemos todos los instrumentos jurídicos y tenemos toda esa facultad, todo lo que tiene establecidos en ley, por supuesto, que nos permitan enfrentar a cada uno de estos aspectos que norma esta ley Helms-Burton. Yo considero que es injusto que prácticamente 60 años después ahora estén reclamando, amparados en esa norma legal y queriendo reclamar por bienes que en su momento se confiscaron por una cuestión de utilidad pública, interés social. Cada año la Fiscalía General de la República en Granma hace este alto en el camino, consciente del aporte de una certera investigación. Diversas ramas de interés institucional confluyen a fin de fortalecer su actuar como lo exigen estos tiempos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.